bienvenido a mi canal de youtube cne communications mi nombre es grisian capellán agente certificado del irs tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos también hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios suscríbete a mi canal comparte dale like y sigue mi cuenta de instagram también chequea los contenidos que hay abajo pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar mucho beneficio así que nuevamente suscríbete a mi canal comparte dale un me gusta y envíale a todo el mundo que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí chequea chequea los vídeos uno por uno uno por uno te vi cuando usted es una persona extranjera usted tiene exclusiones de todos sus ingresos dependiendo el tipo de ingreso que usted tenga entonces por ejemplo exclusión de los ingresos del trabajo en el extranjero ok dice lo siguiente el monto de exclusión de los ingresos del trabajo en el extranjero es de 120 mil dólares que eso significa para el año 2023 no para el 2022 que estamos ahora para el 2023 la deducción o exclusión máxima de vivienda extranjeras es de 19 mil 200 dólares o el 16 por ciento de 120 mil o sea si usted tiene ingresos de 120 mil dólares el 16 por ciento entonces es una exclusión ok eso es lo máximo ok contribuyente que puede calcular el monto exacto de su deducción o exclusión de vivienda extranjera dividido en 19 mil 200 entre 365 días o 366 si es que el año es bisiesto y luego multiplicado por el número de días en su periodo de calificación que se encuentra dentro de su año fiscal esto va para muchas personas que hacen rbnb hay mucha gente que hace rbnb y no tiene claro cómo hacer esas declaraciones nosotros tenemos clientes por ejemplo que tienen rbnb en méxico tenemos algunos clientes que tienen rbnb en colombia venezuela por ejemplo ya saliéndonos de un poquito del tema pero cuando esos ingresos son de 120 mil dólares dice que 16 mil 900 verdad entonces no son no son imponibles son exentos de impuestos que tiene que hacer usted si usted cuando hace su declaración no está el día con esa información la única cosa que usted hace es pagar impuestos de más y eso no es lo que nosotros queremos nosotros queremos que para cuando usted se presente a nuestra oficina usted entienda claro por qué está haciendo una declaración que usted entienda por qué está devolviendo o por qué le están haciendo un refund ok si el caso suyo es que usted tiene ingresos en el extranjero de 120 mil dólares entonces este es el momento para que usted entienda que este vídeo es para usted si le gustó el contenido comente comparta suscríbase al canal y denle un me gusta ok para más información comuníquese a los números en pantalla o es que bueno en correo electrónico muchísimas gracias y y y y y y y Gracias.